Anuncian foro lechero a realizarse el próximo 12 de marzo. Melisa Aguilera en vivo y en directo nos amplía esta información. Adelante con tu reporte. Así es, la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, la Central de Cooperativas Lácteas y la Unión Nicaragüense de Productores de Leche realizarán el 15º foro lechero nacional en el Centro Turístico Selma Mombach en Camoapa, Buaco. El objetivo de este foro es propiciar el intercambio de experiencias entre productores, ganaderos, especialistas y técnicos sobre temas orientados a mejorar la calidad y productividad lechera. Escuchemos a René Blandón, quien es presidente de Conagán. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí, es decir, compartiendo esta noticia de que... Estamos contentos porque a pesar de todas las circunstancias, el sector productivo ganadero viene repuntando de una manera importante, a pesar de las dificultades, los costos de operación que se han venido incrementando con la última ley tributaria que acabamos de pasar. A pesar de todo ello, nosotros seguimos siguiendo de puntero en la economía de este país, que la ganadería siempre ha sido un factor importantísimo en la dinamia de la economía de este país, de tal manera que nos sentimos, a pesar de todas las circunstancias, que no son muy agradables a nosotros porque los costos se nos han incrementado, venimos haciéndole la fuerza y venimos haciendo todo lo que debemos hacer. El productor lo que sabe es producir de sol a sol y los 365 del día del año. Lleve, truene, que hayan problemas de diferentes naturalezas, pero nosotros no permitimos que las vacas se mamen, es decir, sacamos nuestra lechita para nuestra liquidez, de tal manera que estamos nosotros de cara a las necesidades y siendo un factor importante en la generación de divisas y de trabajo en nuestros campos. De tal manera que hasta la fecha de hoy, a pesar de las condiciones económicas, críticas y difíciles, nosotros no hemos despedido a ningún trabajador. Seguimos ahí luchando y seguimos produciendo de la manera más eficiente y más productiva en cada una de nuestras propiedades. Yo con esto pues les agradezco nuevamente y como decía Ronald, tal vez no es tanto mucho, pero sí es el cariño que les tenemos, ¿verdad?, de poder degustar en algún momento, puedan que sea una guirilita, un quesillo, una crema, es decir, tal vez una copa de vino, una taza de café, porque ustedes se lo merecen y se merecen eso y más. Este es un sencillo reconocimiento a toda la labor de ustedes. Así es que con mucho cariño, mucho aprecio, les decimos, muchachos, les abrazamos en este día el periodismo y que Dios quiera, y la Virgen que realmente las condiciones para ustedes, es decir, cambien los que realmente estamos detrás de las noticias, los que están detrás de las noticias para llevarla, y que se les ha hecho como complicado ver así. Así es que, bienvenidos y muchísimas gracias a los pocos que nos están acompañando. Pero sí, bienvenidos. Gracias. De todo. A este evento de que estamos haciendo el lanzamiento del día de hoy, de este quinceavo foro nacional, que durante quince años pues, y quiero agradecerle a un René, que es el presidente de la Comisión Nacional Ganadera, Don Agán, quien los ha venido apoyando durante todo este tiempo. Ha dado su tiempo, Don René ha estado con nosotros, él ha estado un poco caraventado su salud, pero miramos que ya está en buenas condiciones, casi de viajar a Camuapa, ¿verdad? Y pasarla alegre. Este foro se hace siempre allá en Camuapa, la idea es cómo informar al sector lechero y ganadero, pues por naturaleza, pues, ahí llegan los ganaderos que producen carne también. Y cómo informarlo, cómo que ellos estén informados, qué hacemos, qué se hace, porque el productor a veces es el último que se da cuenta y es el que está trabajando. Las exportaciones, cómo se han comportado, el consumo de la leche, la producción de leche que hacemos a nivel nacional. Y ahí se da a conocer, pues, esto es gracias al apoyo de las asociaciones ganaderas, como es Conagán, Conagán, su gerente también, que es don Ronald Blandón, y está el vicepresidente de Unileche, don Germán Flores, los presidentes de las cooperativas, don Francisco Díazí, don Denis Rivera, don Tomás Espinoza, representa la cooperativa Maciguito, que el quehacer de nosotros es diario producir y buscar el mercado, y buscar cómo llegue mejor calidad al consumidor en todo el nivel nacional, y también a nivel de exportación, que es donde los consumidores, pues, son los señores que están en Costa Rica, Estados Unidos, San Salvador, Guatemala, etcétera. Sostener esos mercados no es tan fácil, pero sí, lo estamos haciendo, ya tenemos alrededor de 26, 25, 26 años de manejar estos mercados, y lo hemos cuidado, así como también los mataderos manejaron sus mercados, con la carne, pues, y gracias a Dios, todo esto, viene un conjunto de la sostenibilidad en el campo del trabajo, que se viene realizando, gracias a ustedes también, que divulgan las noticias, y divulgan esos números, que se hacen con el trabajo de los productores en el país. Para enfrentar los desafíos del sector lácteo para este año, Conagán dará a conocer durante su foro, los servicios y tecnologías que contribuye, a mejorar la rentabilidad y productividad de la empresa ganadera, y de esta manera, seguir compitiendo con la producción ganadera, de los países del Istmo Centroamericano. Regresamos a estudio.